buenos días buenas tardes y buenas noches para todos nuestros suscriptores bueno mi gente hoy vamos a hablar un poquito sobre el maíz seco o mojado en nuestros ejemplares y es que mi gente yo vi en facebook una publicación que decía una persona que le da a sus ejemplares el maíz seco cuando entré a ver los comentarios para ver el por qué porque a veces hay que tener una razón o tener lógica en lo que uno habla siempre cuando entré a leer los comentarios vi una persona que había dicho que él le da el maíz seco a sus ejemplares ejemplares porque el maíz mojado hace que tus ejemplares suban que judos o sea que dice que suban flacos según él porque yo todo el tiempo le he dado el maíz mojado a los ejemplares y están muy en salud incluso creo que mojado todavía es mejor porque le da más hidratación a tus ejemplares y mientras más hidratación tiene tu ejemplar tiene más salud ahora cuál es la diferencia entre dárselo mojado o seco la única diferencia entre dárselo mojado o seco es que cuando tú le das a tus ejemplares el maíz seco sin mojarlo el ejemplar digiere menos rápido ese maíz o sea esa comida incluso es posible que si es un ejemplar que come mucho y usted le es de esas personas que les da el maíz a las 12 del día es posible que todavía al día siguiente ese ejemplar te puede amanecer con un poquito de maíz al dárselo seco porque la digestión es más lenta sin embargo darles el maíz mojado dejarlo en agua al menos media hora antes de tú dárselo a tus ejemplares es mucho mejor porque porque tu ejemplar digiere la comida mucho más rápido y así tiene usted la ventaja de que su ejemplar no vaya a amanecer un poquito embuchado o con un poquito de comida en su buche su estómago así que ese post que anda por ahí eso es sólo por decirlo sólo por hablarlo el que lo haya dicho porque ni siquiera se puso a analizar cuáles son las ventajas y desventajas solamente porque le salió el casco decir que él le da su maíz seco porque dice que mojado los los ejemplares se crían muy quilludos y que se crían flacos tremenda mentira pero nada mi gente para eso es que estamos por aquí para siempre traerle lo mejor de lo mejor sobre nuestros ejemplares y cada quien tiene su lebrito si usted se lo quiere dar seco por ejemplo porque cuando usted se lo da mojado también desperdicia un poquito más porque a veces queda maíz y tiene que ponerlo al sol ya es un poquito más de trabajo pero eso no es nada yo sigo diciendo el maíz mojado es mejor que el maíz seco seco mi gente es mejor la digestión de tus ejemplares es la salud de ellos mientras más rápido tu ejemplar digiere su comida es mejor para tu ejemplar se mantiene con más brillo más salud mi gente la pluma más brillante entonces como usted me va a decir a mí que darles el maíz seco a ellos es perjudicial dice para la salud no hombre mi gente